Que desengaño tengo yo de las mujeres Nunca pensé que fueran falsos tus quereres Me hiciste tanto, pero tanto, tanto daño Que ya no sé cómo olvidarte Mi pensamiento solo quiere recordarte Y la verdad es que solo pienso en adorarte Jamás pensé que me pagaras con engaños Todo el amor que yo te entregué todos estos años Nunca me imaginé que fueras tú tan mala Pero no puedo resignarme que he perdido A la mujer que hace tanto tiempo yo había querido Yo prometo jamás volverme a enamorar Que desengaño tengo yo de las mujeres y el amor Nunca me vuelvo a enamorar Porque no quiero más llorar En este mundo nadie es indispensable Ya lo sé Que podré ser feliz sin ti Me olvidaré de mí Sufrir Podrás pensar que me dolió tu cruel engaño Y que te sigo recordando Y que te extraño Pero no importa, serás solo por un tiempo Porque después me olvidaré de tantas penas Me libraré de todas estas mis cadenas Que me entormentan Que me entormentan, me hacen daño y me hacen llorar Que desengaño tengo yo De las mujeres y el amor Nunca me vuelvo a enamorar Porque no quiero más llorar En este mundo nadie es indispensable Ya lo sé Que podré ser feliz sin ti Me olvidaré de mí Sufrir Música